Ante la inquietud que han manifestado los ciudadanos por la falta de convenio con la Policía de Tránsito, el Secretario General y de Gobierno explicó las razones por las cuales aún no se ha podido firmar el convenio con dicha institución. El trámite que hace parte del apoyo que brinda la Policía Nacional en lo relacionado con el tránsito corresponde a unas intervenciones que debe hacer el municipio. Ellos hacen una solicitud puntual de la adquisición de una motocicleta que tendrá que hacerse a través de unos requerimientos especiales como también unos implementos que hacen parte de esto. Estas dos inversiones están alrededor de los 40 millones, son inversiones que ya están programadas, estamos a la espera que se habilite la adquisición de la motocicleta a través de la aplicación de Colombia Compra Eficiente en un tema particular de los acuerdos marco de precio, estamos esperando esa situación. Ya la semana entrante se hará la adquisición de los otros implementos, alrededor de 20 millones de pesos, más lo de la moto que son otros 20, serían 40. Ya igual también está la disponibilidad presupuestal este año para un nuevo convenio porque cada anualidad exigen una cantidad de dinero determinada, el de ese año supera los 80 millones de pesos. No es una voluntad de la Administración Municipal, es un tema que la Administración tiene que pagar porque no es solo un trámite de papeleo de un convenio, sino la Policía exige este tipo de insumos. Aclaró por qué el convenio con la Policía de Tránsito hay que ser renovado cada año. La solicitud se ha planteado, sin embargo, por los cortes financieros de las diferentes entidades públicas como es conocido por la ciudadanía, todos los convenios van a 31 de diciembre. Hasta el momento no se ha abierto la oportunidad, el Secretario de Tránsito ha estado muy atento, de todas maneras él ha ejercido la función dentro de su carga administrativa, además de lo que corresponde a su despacho, de hacer el proceso respectivo de seguimiento del tránsito y lo que corresponde también a esas funciones que venía desempeñando la Policía. En ese momento el municipio no está solo frente a esa situación, cuentan con un secretario activo, trabajador dentro de esta situación. Se va a plantear, se ha venido discutiendo el tema del año pasado de cómo hacer para que estos convenios no hagan los cortes en vigencia, sin embargo, no se ha podido establecer una relación puntual. Esperamos que a partir de que se va a suscribir tengamos la posibilidad de hacer esa situación en particular.